reveló cifras de accidentes en lugares de trabajo el año pasado en Estados Unidos y el balance no es nada halagador. Hubo más de 10 mil heridos graves y miles resultaron con amputaciones de algunos de sus miembros. El sector más afectado es el de manufacturas. Peggy Carranza con los detalles. Se trata de una tendencia alarmante según la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional. Esta agencia concluyó que los accidentes en los lugares de trabajo provocaron más de 10 mil heridas severas que causaron casi 8 mil hospitalizaciones y 3 mil amputaciones que incluyen hasta la pérdida de ojos en el 2015. Hay muchas razones, pero una de ellas es la presión que le ponen los patrones por apresurarse a hacer el trabajo y haciéndolo de una manera insegura. Desafortunadamente estos números tocan de cerca a los inmigrantes ya que según un estudio del sindicato AFL-CIO los inmigrantes representan el 66% de las muertes en los lugares de trabajo. Delfino Velázquez hizo parte de estas estadísticas. Falleció porque estaba trabajando y el building colapsó. Eso fue por obvio, hubo un experto, no checó el lugar. Desde hace un año las regulaciones requieren que las compañías reporten accidentes laborales serios en 24 horas, pero debido a que aún muchas compañías no lo hacen, representantes del Departamento del Trabajo dicen que las cifras reales podrían ser el doble de las reveladas. Gran duda a veces la comunidad tiene miedo de reportar estos casos, no sabe que cuenta con los mismos derechos de cualquier trabajador, es importante que la comunidad se una. La mayoría de los accidentes ocurren en el sector de la manufactura y la construcción. Recientemente un trabajador sufrió graves heridas, tras ser aplastado por una mezcladora de cemento en Nueva York. En un intento por recaudar información de forma más precisa, OSHA dijo que subió las multas para las compañías que no reporten estos accidentes, de mil hasta siete mil dólares y podrían aumentar aún más. En Nueva York, Peggy Carranza, Univisión.